Hola amigos de la magia, en el truco de hoy, convertiremos la deuda privada en deuda pública. El truco es bien sencillo. Todo lo que haremos será introducir la deuda privada en la chistera de los mercados financieros. Tres toques con la varita mágica, uno, dos y tres. He aquí el resultado. La deuda privada se ha convertido en deuda pública. Veamos ahora la explicación de este truco. Lo primero es crear una deuda privada. Para ello dejaremos que el dinero en mano de los especuladores circule libremente por el mundo y que con la cómplice ayuda de los paraísos fiscales no pague impuestos. A los bancos les permitiremos que se endeuden sin control y que inviertan el dinero de los ciudadanos en el gran casino financiero, especulando con todo lo que se pueda y más. Como el mercado se autorregula, no hay riesgo de desestabilización. ¿Qué sucede ahora? Una vez que tengamos una deuda privada enorme e imposible de pagar, entramos en la segunda fase del truco. Los estados pedirán dinero a los mercados financieros y ayudarán a los bancos responsables del desastre, generando una deuda pública inmensa que pagaremos los contribuyentes y nuestros descendientes. Por supuesto que lo harán sin pedir nada a cambio. Y ahora, ¿cómo pagaremos los rotos de esta fiesta especulativa? A ver, a las rentas más altas le sacamos un poco, no mucho, no queremos una minoría dominante enfadada. A las rentas medias y bajas, un poco más. Casi no lo notarán, ya que son la mayoría y por lo tanto es lo más democrático. A las empresas, también les sacaremos algo, pero con la reforma laboral, les sale a cuenta. ¿Y a los bancos? A los bancos, algo simbólico. Si pagan impuestos, tendrán que recortar el crédito y no es buena idea para salir de la crisis. Bien, ahora habrá que distribuir este dinero. Para defensa, bastante. El mundo está lleno de amenazas. Para pagar los intereses de la deuda, bueno, bastante también. Es justo pagar lo que se les debe. Sanidad, educación, pensiones. Bueno, un poquito a cada uno no hace mal a ninguno. Si reducimos el presupuesto, los servicios públicos serán tan deficientes que tendremos la excusa perfecta para entregarlos a las grandes corporaciones. La sociedad está bien informada y es crítica, por lo que seguramente comprenderá que hay que apretarse el cinturón. En fin, amigos, con esto haremos todo aquello que siempre quisimos hacer. Cumplir el mejor ideal europeo. Todo para pocos, nada para el resto. Perdón. Bien. Presenta. Bueno. Bueno. Vale. Bueno. Bueno. Bamba. soldiers. Gracias por ver el video.